Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Skyrim, mi nombre es Atos Y... bueno, he ido a reunir unos cuantos materiales Esperemos que sirva de algo Lo primero, mira, vamos a ir al jardín Veis que os comenté que es bastante útil Podemos meter... uff, solo esto? Mira que he cogido cosas para intentar meter aquí Tantado, vale, de estas como solo tengo una me viene bien tenerla aquí Porque mira, había cogido... uff La flor venenosa, pero claro, como es de la otra expansión no creo que valga ¿Y qué más había cogido? Y esta otra, que tengo... de estas tengo muchas, pero vamos También habéis visto que he cogido varios peces Y de hecho vamos a ir al vivero a ver si... si se puede He cogido una pareja de cada animal Como... mira, jorker Ahora vamos a matarlos A ver... ¿Veis? Yo puedo meter incluso huevos... peces asesinos Y si lo meto todo junto... Bueno, vamos a intentar dar... A uno de cada tipo ¿Y por qué no me lo devuelven? Bueno, vamos a poner... Vamos a poner también un pez asesino, ¿por qué no? A ver qué pasa Niños, no se bañéis en estas aguas ¿Me cargo un jorker a puñetazo? A ver qué pasa A ver, ¿puedo? ¡Hombre, con tu poder puedo! Pero no... No es práctico No es práctico No te vas Adiós Hombre, ahora que lo pienso No me interesa mucho tener peces asesinos aquí No creo que se coman al resto de los peces ¡Uy! ¿Dónde ha salido? ¿Que era el mismo de antes que vimos en el vídeo anterior o es otro? Porque como empiezan a aparecer draugr por aquí Me voy a caer en la perra La perra de su madre, digo No hay nada, ¿no? Tiene que pasar un tiempo Hombre, digo A ver si puedo quitar los peces asesinos Hombre Es una forma de conseguir escamas Que quieras que no Bueno, y los huevos también son ingredientes Así que Vale, vamos a ir Uy, se apaga la música Bueno, ahí está Vamos a ir aquí un momentito He comprado también un montón de lingotes Porque he bajado a la bodega Cosa que no hice en el otro En el otro de estos Y ahí se pueden meter un montón de cosas Entre ellos dos cajas fuertes Que valen una pasta Más que una pasta Valen un montón de De lingotes de acero Así que La pena ha sido que en el vídeo anterior Usé un montón de pieles Y no Y tenía pieles incluso de De esto lo diré De oso, tío Y eso me hace falta para los trofeos Espero que no vengas a dar problemas ¿Qué puedo hacer por ti? Que soy tu jefe Idiota Mira, ahí tenemos al bardo Que antes se me presentó Entré aquí Se me presentó Y me dio un susto de muerte Ah, Ned Venga, toca mi canción Anda Desde luego Lo que quieras ¿Sí? Sí Venga, mi canción Esta es una de mis piezas favoritas Claro que sí Una leyenda que todos Conotemos Ahí voy a hacer Las huevas de salmón Que estás seguro que se pueden poner El héroe ya llega Con majestuosidad ¡Olé! Se acerca Ya viene Sangre de dragón Lo prefiero en inglés La verdad Pero bueno Con su voz poderosa Como el arte ancestral Creedme Si acerca Sangre de dragón Ha venido a acabar Con toda la maldad Cuidado Y estoy bailando Oye, que no te pago para bailar Larga vida Este tiene una pedorra Por supuesto ¿Qué nos falta? ¿Qué ponía? ¿Qué me hacía? Madera, será ¿No? Me ocupa ¿Necesitas alguna cosa más? Sí Bien ¡Olé! ¡Olé! Aquí el público ahí Clamando De hecho he leído Que de los bardos que hay De todos los bardos Esta es la única Que canta con un tono diferente Y digo ¡Ah! Genial Me parece que bisagras No me hacían falta Que eran guarniciones Pero bueno Vamos ahí Vale Vamos a Dejarlo ahí Vamos a hacer Más cosas en esta habitación Joder Que es de las pocas Bueno, de las pocas En la sala principal tampoco Tiene nada Pero bueno Barriles Otra caja fuerte En serio Hacen falta 30 lingotes Para abajo Así que de momento Sin problema Que no Que no tengo más clavos Venga Venga, más clavos Este cuarto trasero Me parece que es De lo más inútil Que he visto en todo Skyrim Pero bueno Es un cuarto Oye ¿Qué haces? Bueno Eh, clavos Ya está Venga, ¿qué coño? Toco otra vez mi canción A ver ¿Sí? Espera, ahora Tócalo al ritmo de... Como gustes Puedo tocar los tres instrumentos De los bardos tradicionales Al ritmo de tambor Siéntate y disfruta De estos ritmos clásicos ¿Qué necesitas? Mi fe Pero no Espérate Necesita Desde luego Lo que quieras ¿Sí? Venga, otra vez El héroe ya llega Con majestuosidad Pues ahí no escucho yo el tambor Pero bueno ¿Qué hago? Esta canción es bastante... Suena bastante mejor en inglés La verdad Vale, todo listo aquí Creo que ya lo comenté Es una leyenda perdura Pues no tiene rival Hay una tía de... ¿Qué necesitas? Mi fe Puedo joder Que ven Que hay una tía Ah, esto está vacío Bien Eh, que se llama Maluca ¿Esto es para la leche? O... No Que se llama Maluca Que ha hecho un... Que hizo un cover de esta canción Ella sola ¿Qué necesitas? Mi fe Y la canción le quedó... Vamos Perfecta, no Lo siguiente Es un honor verte de nuevo Vamos a ver Vamos a hacer un de esto de porquer aquí Y una de esto también Vale, ya está Que cocina más... Cargada, diría yo ¿No? La verdad es que metiendo todos, todos los objetos La casa queda un poquillo sobrecargada Pero bueno Esto me encanta, eh Lo voy a poner al otro lado Porque es que me va a dar una embolia Como sigue mirando eso Eh... Aquí, ¿no? ¡Claro que sí! No podía ser de otro modo Esto tiene que ser un fallo Que esto debería estar aquí arriba Doy por hecho Pero bueno Da igual Mmm... Cofres ¿Por qué no? Necesito cerraduras Me cae Y... Y ahora más guarniciones Joder Y piel de oso Que no tengo Vamos a hacer guarniciones Y nos falta toda la sala principal, eh Vamos a ver No me llegan, eh Con la dontería verás tú que no me llegan A casi a cualquier cosa hay que hacerle guarniciones Hay que hacerle, va Hay que meterle, va Vamos a ver Los cofres... Joder, cerraduras Y esto, obviamente, no puedo Dos cer... Venga, dos cer... No, dos No, de hecho Voy a ver todas las que puedo hacer No, tantas no Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vamos a hacer Me había quedado otra vez sin lingotes Y yo me había cagado en lo más Venga Los cofres para que los niños metan sus cosas ¿Dónde están, por cierto? ¿Estos son? No ¿Dónde están los cofres? Ah, mira Los cofres chiquititos Y me había fijado, oye Vale, vamos a intentar Meter cosillas en esta habitación Porque si no Verás tú Al final Vale, vamos a empezar Con... La mesa de comedor Obviamente Una silla para mí Porque sí Soportes para armas Esto tampoco... No, este maniquí La verdad es que me da muy buen rollo Porque se mueve Lío, puta Vamos a hacer unos cuantos estantes Vamos a hacer Una rinconera Vamos a hacer Obviamente Hacen falta Laboratorio de alquimia Y el de... Ay, no Tengo piel de ciervo Un trofeo de cabra Como que... Vamos a hacer uno de estos No sé A ver Y vamos a ir haciendo Un armario Que siempre queda bien Cofre, ¿no? Porque tengo demasiados cofres ya en la casa Y una palangana Hombre Una palangana Es algo indispensable En cualquier casa La chimenea falta ahí, tío La chimenea que me hace falta Y dónde está, por cierto En varios Obviamente Necesito más piedra Venga Ah, ¿necesitabas algo? Vamos a... Por supuesto ¿Qué nos falta? Piedra Desde luego ¿Necesitas alguna cosa más? Piedra Desde luego ¿Necesitas alguna cosa más? Más piedra Desde luego ¿Necesitas alguna cosa más? Vamos a... Tiki Tiki ¿Eh? ¿Qué he visto ahí? Un bollito De manzana Qué rico Y... Nada El... La cabaña de los bosques Otro bollito Los bollitos me los quedo Está muy rico Vamos a ver Eh... He dicho Una chimenea Lo primer... Joder, es verdad No me diga Que me lo han dejado fuera No me diga Que tengo... ¡Aaah! Mierda Uh No sé para qué he entrado Por aquí Por atrás Porque... Bueno, iba... Porque iba a ir al... Esta pieza Está entre las favoritas De la gente De estas tierras Y es una de las primeras Que aprendí Ragnar el rojo Te voy a dejar Tu aire Un rato Quiero hablaros De un El rojo Ragnar Un valiente Muchacho De armas Tomar Le gustaba el buen vino También vuelve a dar Relatar sus hazañas Por tierra y por mar No... Pero un día La escudeta Matilda llegó Lo miró cara a caer Sin más Les petó Les petó Eres un presumido Y no paras de hablar Deja de beber vino Y ponte a pelear ¿Qué plan? Ah, puedo hacer más camas aquí Tío Meneo, eh Mira esto, ¿veis? A ver Está bien, está bien Está bien, está bien ¿Cómo se llamaba? Sorni o... Sornier O... Sornier, perdón Yo soy tu espada Por supuesto ¿Qué nos falta? ¿Madella? ¿O me lo parece a mí? Hasta la próxima Vamos a ver Eh... No, hacían falta clavos Algunos que otros Claro que ya no tengo... Mira, mira, mira Mira esto Mira esto En plan Voy a ir Voy a ir a ver si puedo hacer algo en la bodega Y... Ajá A ver ¿Veis? Mira Bisagras Que no me va a dar para hacerlas todas Eh... ¿Qué más? Por aquí Más que una bodega Es una armería esto, eh ¿Qué es lo que digo? Meten mucho tipo diferente De objetos O sea, de objetos de... Y esto Para que los niños Aprendan a luchar ¿Y qué plan? Que digo Meten un montón de objetos de... De objetos de habitaciones Y cosas diferentes Pero a la hora de la verdad Valen para lo mismo O sea A mí me deja de rollo Vamos a poner aquí Yo que sé Una palangana Que siempre viene bien ¿Y qué más? Nada ¿Veis? Dos cajas fuertes Pero bisagras a montones Eh... Vale No está... Yo creo que no está muy amortizado Esto de Hellfire, eh No... Bueno, me salió Gratis Como quien dice, ¿no? Porque Me compré la Legendary Edition Que me costó 35 euros En su día Pero bueno Cosas que pasan Ahora mi pregunta es ¿Las habitaciones En las que he construido Varias cosas? Pero no todas Es un honor verte de nuevo Micein Eh... ¿Me reduce el precio De compra o...? Por supuesto ¿Qué habitación deseas amueblar? A ver ¿Qué va? Esto si quieres... Si quieres full equip Tienes que pagarlo entero, eh Muy bien, señor Eso lo era por curiosidad Lo que puedo comprar Piezas y recambios en Soledad Es el mejor sitio Donde empezar a buscar Allí venden ese tipo de cosas Sí, porque en Morza La verdad es que Poquito, eh Vale, voy a ver A ver ¿Qué pasa, tía? Vale, aquí Aquí debería de quitar ya El banco este Porque ya lo que me quedaba Era la cama Y el fogón Que hemos dicho Que no lo vamos a hacer Y esto aquí Como que queda un poco Tú sabes cómo es Y a ver A ver Aquí Quedaba ya poquito ¿No? Los trofeos Puede ser un trofeo Que casi me lo podía ahorrar Pero bueno La duda también la... También tengo esa duda ¿No? De si quitas un banco de trabajo Si lo puedes volver a poner Supongo que sí Pero bueno A ver Patatas Vale Y esto Nada Pues nada Pues... Esto lo vamos a dejar Por aquí Por aquí de momento Voy a dejar aquí Todos los materiales Que me sobran Me hace falta Más hierro igualmente Para que voy a seguir Fuera 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 Esto también Eh... Vale 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 ¿Por qué lleva? Va malaquita La llevo desde el vídeo anterior Y no me... Verdad Vale Y esto Y esto también Vale Dos quince de peso Eso me gusta Y todo esto Al final me sobra Pero bueno Un pollito de manzana Que rico Mantequilla así a palo seco Tío Me está dando un poco de... De... Arqueada ¿Sabes? No hay nada por aquí Que pueda A ver O yo que sé Para no tener la mantequilla ahí No vaya a ser que me la coma Por una de estas Y me entra una... Una cagalera Importante Es que para todo Para prácticamente todo Hace falta leche Tío Y leche No tengo Esto ya estaba de antes Esto no Esto no Esto no Esto no Esto no Tollo de canela Mmm... Azúcar lunar La magia aumenta En diez Cuidado Ojito en diez Que lo mismo Con diez más de magia Podemos hacer un Hechizo de destrucción Masiva Mmm... Vale Pues... Pues nada Si tuviera un pan Y un ajo Podría hacer un pan de ajo Que aquí debería haber Un pan y un ajo Pan de patata Mmm... Patata A ver si lo encuentro Mira esto Sal, ¿verdad? Aquí no creo que haya Polvo de hueso Sería un poco Vale Caja fuerte Ay, coño Aquí he cogido sal Y ajo, ¿no? O pan De hecho la sal No me hace falta Pero bueno Me hace falta Todo lo que cojáis De aquí Si mal no me equivoco Eh... Respawnea, ¿eh? O sea que... Es un honor Verte de... Cogerlo Que no pasa nada ¿Para qué haces eso? Otra vez Como si me... Me echa a dormir Dentro del horno Que a ti no te importa Que soy tu jefe Coño Vale Hacemos... En fin Bueno, pues Vamos a esto por aquí A ver Y... Ay, qué rico Bueno, vamos a dar una vuelta Mira, como tenemos un túmulo al lado de casa Vamos a vaciarlo Que... ¿Veis? Está... Ahí Creo que es eso de ahí De hecho Tendría que tener otro por ahí cerca Otro allí No vaya a ser que cuando tengamos niños Se pongan agua cerca Y la liemos Voy a dejar antes Eso sí Espero poder Ese hombre Si he podido dejarlo El huevo de pez asesino Podré dejar Correcto Vale, pues ya está Me da miedo lo de los peces Lo de los peces asesinos En serio Bueno, mira Siempre tengo a Serana Así sabré cuando están ya Están creciditos ya Pero por lo demás Me da miedo, eh ¿Qué pasa, hombre? Vamos a... Vaciar un túmulo ¡Oh! Encima de los grandes Vamos, aquí los niños Se van a volver locos Ruinas de puerta alta ¡Fu! Esto suena... ¡Uy! Esto suena muy épico, eh A ver si... Espero no tardar mucho Ya verás tú Al final me arrepiento La que llevo ahora mismo Escucho a gente ¡Ostras! Se están dando ahí La buena, eh Es que llevo 25 minutos grabado ¡Eh! Que no creo que se quede En menos de 20 La verdad No creo que haya perdido Más de 5 minutos Normalmente Cuando grabo un vídeo completo Y completo es de 5 minutos Joder 5, sí, claro Oye, ya está, ¿no? Dejarme alguno De 50 minutos ¿Qué? ¿Qué haces aquí? A ver O sea, te voy a ir preparado Porque de esta no me fío Aunque de esta ni de nadie A ver Hola Ah, pues no, da caída Menos mal que no lo ha atacado Soy Ansca ¿Has venido a ayudar? Eh, claro, hombre Por fin he localizado La cripta de Bokun El pergamino que busco Tiene que estar aquí ¿Sí? Tal vez tú puedas encontrarlo Sé que está aquí dentro Un viejo sacerdote Al que enterraron aquí hace mucho Llevo ya unos años Buscando su tumba Si Bokun es tan poderoso Como creo Puede que necesite Algo de ayuda para Esto Para ocuparme de él Sí, vamos Que quiere que lo mate yo Puedes quedarte Con todo lo que encontremos Salvo el pergamino, claro Ya veremos Venga Estupendo Con tu ayuda Me resultará más fácil Necesito saber Hasta la próxima Que es una misión y todo Ojo y todo Vamos a Yo preferiría que te quedaras aquí A ver el A ti probablemente no te dirá nada Pero según una leyenda familiar Muestra nuestro parentesco Con el propio Isgramor Ah, muy bien Sí Práctico O sea, me va a estar siguiendo Y no voy a poder Y me va Soltar 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 ¿Qué? Esta Joder Vocaliza Coño Pues nada Voy a ir A ver Tenemos por aquí Uno Dos Esta misión Recuerda haberla hecho Bueno, este no Y como todas las misiones Nos suele acabar bien ¿Qué ves? Oye A que voy para allá Como se la carguen Verás tú Y no creo que se la puedan cargar ¿No? Porque esto tiene pinta de que Es un personaje de misión Y por lo menos hasta que la complete Joder Oye, que la tía es dura, eh Joder, joder, joder Joder A mí no me da daño eso, ¿no? Permiso Ustedes y a lo vuestro ¿Quién me está Con esto con mí? ¿Qué más tienes? ¿Qué más hay? ¿A qué no tardáis en matar uno de estos? Joder A la coño Hostia, que voy con la corona Una intentada Vaya Vale Vale A ver Uy, uy, uy Esto tiene pinta de que tiene una trampa O dos Vale Perfecto Vamos a ver Ahí no hay nada Por aquí O sea Una leyenda Que dice que Es Descendiente de Isgramor Eso sería una gran leyenda, eh Este ya lo vengo Creo que he cogido dos o tres también Joder Con los patronas, tío A ver Al final Espero Que esta sea de esas misiones Que no A la mierda El El Drauber Drauber o el otro Los dos Eh Por aquí, ¿verdad? Tiene pinta de que sí Vamos a echar un vistacillo rápido Nada Hombre, algo Eh Voy a ir cogiendo cosas Eh Eh Nada Eh, su permiso Su permiso No me interesa Porque como quería conseguir yo Todas las Ah, muy bien Muy bien Ahí hay una trampa, ¿verdad? Porque O aquí No, no hay Tampad Vale Hola Ojito, ojito Ojito O el señor de la muerte Oye Oye Respeta a tus mayores Me va Asunto terminado Yo no sé ustedes Los que estéis escuchando esto con auriculares Que por lo visto Yo me he sorprendido Pero por lo visto Es más gente de la que yo pensaba Mucha gente, de hecho Que ve Que ve los vídeos en YouTube con auriculares Yo la verdad es que no No suelo También es que, a ver Vivo solo Es tontería Y puedo hacer lo que me salga del Suso dicho En mi casa, coño Eh, ¿esto qué es? Coño No, no, ya, ya Se ha vaciado y todo A ver, esto A mí ¿Qué había? ¿Qué era eso? ¿Qué había verde ahí, tío? Ya ahora tengo curiosidad Pues ha caído detrás de la repisa Eso suele pasar A mí me pasa constantemente Nada, nada Vale, esto Damos por entendido Que Esto Un laboratorio de alquimia Plasma Pa' mí Pa' mí Pa' mí Es grandoto la tía, eh A ver Bueno, no tanto Eh Ya Vale Patatas Joder Podría haber De estos Ay, voy a coger la harina Y así hacemos pan Qué cosa Qué cosa más Más importante En serio Vale, pues nada En serio Ah, espérate A la de Juan A la de tú A ver No ha caído nada ahí, eh Voy a coger esto Ya que estoy Eh, me he dejado Tengo la impresión De que me he dejado una puerta Pero creo que no O sea, queda igual Y esto sí me lo he dejado Ahora, las malas Terminaremos esto Justo al matar Al sacerdote dragón Pero Oh Porque hay trampas Pero no hay trampas Me explico, ¿no? O sea Está esto Estaba lo de los dardos Allí en el pasillo Pero Ah, está aquí Porque nadie Aquí que somos todos unos Nada Aquí todo el mundo tiene Por lo de no activar placas de presión Por lo que se ve, ¿no? A ver Vale Ahí tenemos Una, dos, tres Y ahí tenemos Vale Eh, muy bien Perfecto Maravilloso ¡Uah! Esto parece una especie De rompecabezas De palancas No me digas Tendremos que dar Con el orden correcto En el que hay que moverlas ¿En serio? ¿De verdad? Muy, muy, muy No, esto será La zona para pasar Ah, palancas Palancas Vale, pues espérate Bueno, que no es el típico De puzzle de ratatorio Sino que es palanca De verdad Vale, pues entonces Tenemos aquí Tres cosas Águila Ballena Y serpiente Y tenemos aquí Eh Un zorro Vale, pues O el zorro Es el que falta De hecho Veis que aquí hay una Que se ha roto En teoría Pues damos por eso Que el zorro Es la tercera Aquí ¿Veis? Está ahí Joder Si es que Vale, pues entonces Habrá que hacerlas En el orden Que están ahí Que es Águila Ballena Y si lo hago mal Que va Se explota Toda la sala Porque vamos Zorro Y Que difícil Yo creo que adoptamos Un niño Viene aquí Y lo resuelve También Siempre Siempre los puzzles De Skyrim Me han fascinado En serio Hablando de niños Eh ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí ¿Sabéis que se puede adoptar A los niños Del orfanato? Puede que el orden Tenga que ver Con los símbolos De ahí arriba ¿De verdad Me lo estás diciendo? ¿Pero tú ¿Qué tienes por ahí? No te voy a robar Que me va a poner tonto ¡Uf! Bueno, pues aparte De como decía Esa gema me parece sospechosa ¿Eh? Tú O vas muy adelantada O vas muy retrasada ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué gema? Espérate Que no quiero Bueno Como decía ¿Qué gema esta? Ten cuidado No, ten cuidado tú Que por tu culpa Mira lo que ha pasado ¿Quién? Sabía que había O igual Adiós Adiós ¿En serio? Espérate que vuelve No, no, no Está bajando Está bajando Serana, espérate ¿Y tú, loca? Joder con la gente ¿Cómo estamos? Eh, bueno Bueno Mientras ellas están ahí A lo suyo Aquí no hay nada Eh, que aparte de Aquí tampoco Aparte de Los niños del orfanato Salón de Honor Sí Y de Lucía Que es la huérfana Que es la huérfana esa De carrera blanca Que da mucha pena Hay otros tres niños Verás tú Que van a llegar Hasta donde está El... Joder Que me he quedado ¿En serio? Joder No podía Hay otros tres niños Que están por ahí Repartidos por Skyrim Que viven también En condiciones Muy infrahumanas Ten cuidado ¿Eh? ¿Dónde sale? Joder Ya me he quedado En serio Lo escucho demasiado fuerte Con los Cuñeteros auriculares ¿Queréis dejar de correr? Pero ustedes lo vi normal Que cada vez que ataco a uno Sale corriendo Mira, yo no Es que Como no mate a esto Me voy a encontrar A toda la tromba Hombre, joder Hombre, joder Bueno, pues hay otros tres niños Que viven por Skyrim En condiciones bastante Indecentes Y... Joder Y... Lo más seguro Que acabo buscando a uno A otro de ellos Para adoptarlo Verás tú Verás tú Lo que se valía Joder Me acaban de... Ay, Dios Me acabo de quedar sin orejas Oh, una moneda Oh, una moneda Oh, una moneda Ahí Tío, ya está En serio Un señor para muerte Me baja un poco el volumen ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, eh, eh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y lo ha visto desde que entramos Esta tía promete Joder Venga Joder, una armadura de hierro Y esto, espérate Esto lleva las cosas de Eva No tú Esto fuera Esto de momento me lo quedo Voy a tirar la armadura de hierro Vale Muy bien Muy bien Joder Joder ¿Dónde ya? ¿Dónde venga? De igual ¡Dónde ya! ¡Saco! ¿Quién es? ¿A que te he dado a ti? Vale, esto va a mí En serio ¿Qué cosa más surrealista? Este es el primero que ataqué Tío ¿Qué cosa más surrealista Que el personaje? Vale, ya ¿Puedo seguir? ¿Podemos? Vale ¿Aquí qué? Venga, aquí podemos entrar A ver Y ya Un minigofre Un muy mono, eh Que no me empujéis Armadura Y eso es de hierro, ¿no? ¡Ja! En fin Ah, que he vuelto a pulsar yo la placa Con Con mi peso ¿Y aquí qué había? Nada Vale, es por allí Sí, porque no hay más sitio Obviamente Es por allí Rueda Rueda Para mí, para mí Nada más por aquí No habrá una cerradura ¿Por qué? Vale No habrá una cerradura de estas, ¿no? De De guerra de dragón, ¿verdad? Que te mueres Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde? Ah, al otro lado, vale Vale Tú podrías ir un poquito en sigilo ¿Sabes? No Sería un detalle Por su parte Hola Señor de la criatura ¿Esto qué? ¿Se lo acaban de inventar? Bueno, no hubo dicho para atrás No vaya a ser que Señor supremo de la muerte Venga Toma Toma su primacidad ¿Quién es el más supremo? Así me gusta Vale A mí Ya nos queda poquito Tiene toda la pinta Vale Espero Porque al final Con la tontería Verás tú ¡Hostia! Mira que bien ¿Quién pensaba Que se iba a encontrar eso aquí? Nada aquí Nada aquí Vámonos Vamos Doy por hecho Que el tal Bokun este Es uno de los sacerdotes Dragón Uy ¿Has visto? He puesto una de cada Por En plan de Míralo Ahí está Míralo Ahí está Vamos allá Vamos allá Hola Bokun Adiós Bokun Que alivio Sigamos El pergamino debe de estar En la siguiente habitación Joder Que lagazo ¿No? Lanzar hechizos de conjuración Ilusión y alteración Está bien ¿Eh? A ver Vale Es armadura pesada Eso sí Vamos a tirar Me está yendo De lento Que ahora mismo Daría lo que fuera Por tener Un Estoy escuchando Una Un muro de De esos Vale Vale Aquí he visto yo lo de Ahí Vale Así que ¿Cómo se llega A la próxima habitación? Vale Aquí hay dos serpientes Y aquí Hay nada Y aquí hay Otras serpientes ¿Todos serpientes? ¿Qué me estáis queriendo decir? Que están de decoración ¿No? Ahora voy Ahora voy Lo primero Esto mismo Ahora sale Mira voy A cogerlo Todo Me hice un par De pociones Más ¿No? Si no Mira Voy a ir usando Estas Que tengo un montón Tengo aquí abajo Más Siete Elixires De fuerza Que no me interesa Ni hacerme Pociones La verdad Bueno Yo con tu permiso Señorita Aska O lo que sea Aska No ¿Cómo eres? Anka ¿Cómo eres? No me acuerdo Aska Eso Esto es divertido Nos partimos A ver Palabra de poder Tormenta Invocación De A ver Pergamino sellado A ver Lo puedo abrir Estarán varios ¿No? Supongo Si ya lo tengo Si están varios No se puede leer Toma ¿Qué es lo que quieres? No se ni como agradecerte Todo lo que me has ayudado ¿Por qué me llaman gato? Y aquí tienes algo Por haberme echado una mano Me has sacado bastante más De lo que Que puta mierda ¿No? Conjurado Déjame ver Este es un momento Muy emocionante Para mí Está codificado Llevará tiempo Descifrarlo Toma ya ¿Y ya está? Y ya está O sea lo mismo A ver Miraré a ver En la wiki A ver si Más adelante Recibo una carta En plan de Oye que sí Que soy descendiente De Isgramor Y todos sus muertos Algo así Sería lo lógico Vale Oye Eso de Invocar tormenta Me ha puesto un poquito A tono Vamos a ver Invocación Joder Recarga 300 Lo voy a probar Ya A este total A este no lo tengo De volver a llamar Vale Ahora para salir de aquí Dime que tengo Un arajo Porque no tengo ganas De ir todo para atrás Oye Pues ha estado bien Ha estado bien esto Por allí ¿Verdad? Me he dado la pinta Nada Esto ya está No Esto sí Por aquí Otro cofre Si es que os gusta Mira que os gusta Que me cargue Yo de Trastos inútiles O útiles Ya veremos A ver Vale Nada por aquí Nada por allá Esto parece que no Es que no Es que no puedo Es que veo cualquier Tontería Y me pongo tonto Algo más No hay No parece que no hay No parece que no hay Salidas Pues hay que Salir a la vieja usanza Bueno pues lo dejaré Total Que vamos a hacer Salir y ya está Lo voy a dejar aquí Porque Niños y niñas Damas y caballeros Me tengo que ir Al carrefour Literalmente No es una metáfora De mi vida Bueno lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Próximo